Cuando se abrieron las puertas del tanque, la oportunidad de impulsar el emprendimiento mexicano a otro nivel se hizo realidad. Los retos que teníamos como empresa antes de entrar al programa era levantar capital. Como emprendedor entendía esas necesidades, dónde buscar el mejor apoyo. Para enfrentarse a los tiburones, la seguridad y la preparación fueron la armadura con la que entraron al tanque. Tocayo, vente a probar la banda. Ponte la pijama completa. La gente no puede sentir lo que estás ahí atrás, pero son muchos focos y tener a gente que admiras tanto enfrente de ti es muy complicado. Empezamos a hablar de las finanzas y es como algo difícil porque estás hablando con expertos y quieren saber exactamente cómo se mueve tu empresa. Entonces empiezan a preguntar y a indagar. ¿Quién se los fabrica? ¿Con qué margen? ¿Eres médico? Tantas preguntas y cuestionarte es también para valorar si realmente eres un emprendedor de corazón. Pasar por Shark Tank México no solo marcó un momento definitivo en sus vidas, sino un nuevo camino para el ecosistema del emprendimiento de todo el país. Tenemos cinco tiburones y los cinco se han involucrado en sus diferentes áreas, en apoyo y asesoría. Nos hemos sentido muy respaldados. Se hace una comunidad muy padre también con los otros emprendedores. Es un aprendizaje que nunca acaba. Arturo es muy bueno para los negocios, para el dinero. Siempre me está presionando y eso me hace mejor persona. Te apoyan muchísimo y es una gran exposición que te dan. Y sí te ayuda a crecer como emprendedores, como persona y tu negocio. Tú también puedes formar parte de la historia de éxito de Shark Tank México. ¡Entrena! ¡Sigan sus instintos!